Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. Bueno, pues lo prometido es deuda. Hablábamos de que volveríamos con nuestra querida Gisela Barreto pronto y la tenemos nuevamente hoy. Así que sin más dilación, viajamos hasta la bella ciudad de Buenos Aires a darle la bienvenida a nuestra querida Gisela. Gisela, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe, querido? ¿Cómo estás, Katia? Todos nuestros queridos oyentes ahí en el mundo entero. Feliz de volver a encontrarnos en sintonía. Hablando de todo con Pepe y Gisela. Feliz. Hablando de todo. Me encanta ese título. Hablando de todo con Pepe y Gisela. Bueno, Gisela, en el programa anterior estuvimos tocando ese tema tan importantísimo que son, como se le llama en latín los novísimos, que son las realidades de al final de la vida de un ser humano. Y tocamos ya de los puntos, empezamos por la muerte, hablamos después del juicio, hablamos después del cielo y hablamos también del purgatorio. Y hoy vamos a tocar el que se nos quedó pendiente, el que es el infierno. Pero tú me dices que de dónde la gente pudiera encontrar las grabaciones de lo que ya se grabó, que no lo vamos a repetir hoy, Gisela. En mi programa, en mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, ahí, cuando cuelgue este programa, los novísimos, el infierno, en descripciones del video, voy a poner el programa anterior cuando hablamos del cielo, del juicio final y de la muerte. Y en el canal también lo encuentran de forma individual al programa anterior, los novísimos primera parte. Es muy importante para que estemos informados y cuidemos nuestras alquitas. Claro, claro, claro. Mira, lo repetiremos también al final del programa, pero de una vez dale a la gente cuál es el canal tuyo, la dirección de tu canal. Porque el WTN, ya lo saben cómo conseguirlo, pero el tuyo, para gente que quizá nunca lo ha contactado, ¿cómo es tu página, tu contacto? Lleva mi nombre. Ustedes en YouTube ponen directamente Gisela Barreto y van a encontrar el canal de Gisela Barreto. Y salta el canal y se van a dar cuenta enseguida, porque están las imágenes con Pepe Alonso, así que van a seguir a darse cuenta. Y los títulos, por supuesto, los novísimos. Perfecto, Gisela. Oye, el tiempo vuela. Ya estamos en junio. Mayo, pues fue el mes dedicado a nuestra Santa Madre. Y ahora junio es un mes también dedicado a la devoción quizá más importante de todas, que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, del cual vamos a hablar más adelante. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Qué hermosísima esa ejaculatoria, ¿verdad? Esa ejaculatoria, como llamamos, flecha, saeta. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En ti confío. Yo creo, yo creo, mi querida Gisela, que esta es una de las ejaculatorias que deberíamos repetir constantemente durante el día, en muchos momentos, ¿verdad? Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Al despertarnos, al salir a nuestras labores, en nuestras labores, en fin. Hay tantos momentos en que podemos hacer esa saeta, esa ejaculatoria Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. ¿No te parece, Gisela? Absolutamente, Pepe. Nos da seguridad, nos da confianza, nos da fe, nos aumenta la fe. Sabemos que estamos inmersos en el corazón de Jesús y que Jesús nos prometió todo el bien, si uno está en gracia y cree en Él, ¿no? Un acto de fe, todo lo gesta en nuestro Señor. Así que sí, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Yo todo el tiempo es una ejaculatoria maravillosa. Maravillosa. Bueno, breve, muy brevísimamente, para que la gente que nos escucha por primera vez, quizá, y no sabe esta cuestión de los novísimos, resumiendo, mire, todos vamos a llegar a un momento en que vamos a terminar esta vida biológica, que es lo que se llama muerte o paso a la vida eterna. En ese momento se va a producir nuestro juicio personal y solamente habrá dos destinos eternos, eternos. Uno es el cielo y sabemos que es la teología de la Iglesia Católica que existe también esa purificación para los que todavía necesitan esa purificación para entrar al cielo, que es lo que llamamos purgatorio. Pero hay el otro sitio que es eterno también, que se llama infierno, y es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Gisela, empieza por describirnos en una forma más general qué es infierno, y después hablamos en los detalles. Bueno, a ver, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1035, Pepe, nos dice que la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y de su eternidad, que las almas de los que mueren en un estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno y el fuego eterno. La pena principal de este infierno, que es un estado, Pepe, consiste en la separación eterna de Dios, de quien únicamente podemos tener el hombre, la vida, la felicidad para la que ha sido creado y para la que todo ser humano aspira, ¿no? O sea, al infierno Dios no nos envía, somos nosotros mismos los que con nuestros actos durante la vida decidimos si rechazamos o aceptamos a Dios, ¿no? Y en el momento del juicio final, el juicio personal, que es en el momento de la muerte, personal, uno decide si va con Dios o si va para el otro lado, ¿no? Para el infierno, lamentablemente. Eso es una descripción, es el rechazo definitivo de Dios en realidad, el infierno. Es la última consecuencia del pecado mismo de la persona y se vuelve contra quien ha cometido, o sea, contra nosotros, los seres humanos. Correcto. Pero hay que dejarle un punto que es importantísimo, es dogma de fe. Porque lo tenemos revelado en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, y lo tenemos claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Digo que es importante que sepamos que es un dogma de fe, porque hay hoy día, desgraciadamente, Gisela, aún dentro de nuestra propia Iglesia, algunos teólogos y muchos a veces algunos profesores de doctrina, que niegan la existencia del infierno. Dicen que Dios es tan misericordioso, que no es posible que haya un lugar donde haya almas que estarán por toda la eternidad, en sufrimiento, en dolor terrible, que eso no puede, no concuerda con la imagen de un Dios misericordioso. Pero se olvidan estos teólogos o estos maestros, en primer lugar, que es revelación. O sea, no fue un invento de un concilio ni de un papa, sino lo tenemos revelado ya en el Antiguo Testamento y más concretamente en el Nuevo Testamento. Y que tenemos que aceptarlo, porque es una realidad a la cual nos vamos a enfrentar, tarde o temprano, nuestro destino eterno, ¿verdad, Gisela? Absolutamente, Pepe. Mira, esto se llama falsa misericordia, lo que hacen, lo que vos nombraste, ¿no? Las personas que, lamentablemente, por esta falsa misericordia, hacen que muchas personas enfermen sus almas o las pierdan. O sea, lo que tenemos que hacer es fraternalmente siempre decir la verdad para alertar. Porque el otro día un sacerdote dijo en una homilía, por la falsa prudencia se pierden muchas almas. O sea, el infierno existe, es dogma de fe. Y recordemos que el primer mensaje de la Virgen de Fátima fue sobre el infierno. Ella dijo, ¿cuántas almas se condenan porque no hay nadie que rece por ellas? Y también recordemos que fue la Virgen de Fátima que en una visión les mostró a los niños, a los tres pastorcitos, el infierno. Le mostró a Jacinta, a Lucía, a Jacinta y a Francisco, el infierno. El infierno existe, o más, más aún. Los demonios que son espíritus, que buscan perdernos constantemente nuestras almas. Y recordemos al Señor Jesús en el desierto, durante los 40 días de ayuno, cuando habló directamente con el demonio y lo increpó, nuestro Señor le increpó al demonio diciendo, cállate, ¿te acuerdas? Si tú eres Dios, te puedes tirar de este monte. Si tú eres Dios, convierte la piedra en pan y come. O nuestro mismo Señor Jesucristo. En la Biblia, ¿cuántas veces vemos que ha exorcizado a personas? O sea, porque el demonio existe y es un espíritu. Esto ya es otro tema, pero existen espíritus del aire y otros espíritus más horrorosos, que son los demonios que están encerrados. Que también es dogma de fe. No es que tenemos que creerle a los demonios, pero sí tenemos que creer en los demonios. O sea, que son una realidad. Son creación de Dios. Fueron ángeles buenos que se rebelaron contra Dios y quedaron ya excluidos de esa bondad que poseían al estar bajo Dios. Ahora son los enemigos de Dios y enemigos de toda la creación y concretamente, específicamente, de los seres humanos. Mira, yo quisiera ir a un texto del Antiguo Testamento, Gisela, donde habla lo que tú ya esbozaste, que estamos nosotros en nuestra propia vida, en esta vida mortal, estamos decidiendo con nuestros actos cuál va a ser nuestro destino eterno. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que pasar ese examen final y lo va a pasar cada uno de nosotros individualmente y ya sin la mentira. Sino ahí va a estar la verdad, y uso la palabra descarnada, porque vamos a poder ver nuestra vida y saber qué elegimos en esta vida cada uno de nosotros. Y mira, este está en el libro del Eclesiástico, Eclesiástico 15, versículo 11. No digas, mi pecado viene de Dios, porque Él no hace lo que odia. No digas, Él me hizo extraviar, porque no necesita del hombre pecador. El Señor aborrece la maldad y la blasfemia. Los que lo respetan no caen en ella. Ahora, atención, al versículo 14. El Señor creó al hombre al principio y le entregó el poder de elegir. Si quieres, guardarás sus mandatos, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti, oiga, está puesto fuego y agua. Agua, elige lo que quieras. Mira, Gisela, este versículo es tan importante, porque aquí, fíjate, nos presenta fuego y agua. Aquí tenemos ya una imagen que refleja el infierno. El fuego destruye. Claro, el fuego bien usado puede dar calor, puede dar luz, pero aquí, como lo presenta la Escritura, es el fuego puede destruir. Esta es una figura del infierno. Agua, sabemos que el agua es vida. El agua es la creación casi prácticamente, es a base de agua. El agua es vida, así que aquí nos presenta, ante ti está el fuego, el infierno o el agua, que es el cielo. Elige lo que quieras. Y ahora, el último versículo, el versículo 17. Delante del hombre está la muerte y la vida. Se le dará lo que él haya escogido. Fíjate qué importante. Delante del hombre, otra vez Pepe, Gisela, Katia, etcétera, está la muerte. Aquí la muerte no quiere decir se acabó, no. La muerte quiere decir alejados de la vida, el infierno. Y la vida, ¿qué es la vida? Jesús, yo soy la vida. La vida es Dios. Se le dará lo que él haya escogido. ¿Qué te parece, Gisela? ¿Qué importancia tiene lo que tú mencionaste desde el principio? Mira, Dios nos dio un libre albedrío, ¿no? Entonces, con el libre albedrío, nos regaló lo más importante, la libertad. Pero al mismo tiempo, lo más difícil que el hombre sepa manejarlo. Porque al manejar bien la libertad, uno cumple los mandamientos, que es la primera ley. Es decir, respetar a Dios, respetar los mandamientos y salvar nuestras almas. O sea, una persona libre es una persona que decide con conciencia. Con conciencia, ¿qué es esto? Conciencia y sentimiento, o sea, fe y razón. Esto es algo, lo que Dios quiere. Ahora, somos nosotros los que con nuestros actos aceptamos o rechazamos a Dios. Es decir, nosotros mismos, nos condenamos, nos condenamos o nos salvamos. Y nada mejor, Pepe, que ir a la Biblia nuevamente, a la palabra de Dios, Gálatas, 6-7. Aquí hablábamos de la falsa misericordia, ¿no? Bueno, acá dice, de Dios nadie se ríe. Su misericordia tiene un límite. Ese límite es la hora de la muerte. Más allá, solo habrá justicia para el que pisoteó la misericordia. Y volvemos con esto, ¿no? Porque Dios creó el cielo para nosotros. Pero algunos de los seres humanos y los ángeles, como es el demonio, que rechazaron a Dios, crean el infierno. Es decir, con el pecado. Y los que rechazan a Dios, se crea el infierno, que es el rechazo de nuestro Señor Jesús. Y el pecado es fruto del hombre. Y el infierno es fruto del pecado. Entonces, es toda una conjunción. Va todo unido uno a otro. ¿Qué dice Mateo 25, 41? Alejaos de mí, malditos. Id al fuego eterno. O sea, Jesús nos está diciendo que si no hicimos las obras y no obramos correctamente en nuestras vidas, Él mismo está diciendo, es duro, sí es duro. Pero Él nos está advirtiendo, alejaos de mí, malditos. Id al fuego eterno. Ahora, el fuego eterno. Claro, porque quema el cuerpo y quema el alma. Es algo terrible, pero es real. Y recordemos que el príncipe de este mundo, que es Satán, Él viene a este mundo para tres cosas fundamentales. Dividir, robar y matar. Dividirnos entre nosotros los hermanos. Robar nuestra inocencia, nuestra pureza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor a Dios, engañándonos con las ideologías y las cosas del mundo que son equívocas y falaces. Y matar, matar nuestra alma. ¿Y cómo mata nuestra alma? Con los pecaditos. Porque el demonio es muy astuto. Es un espíritu inteligentísimo más que nosotros, por supuesto. Es un ángel caído. Entonces, Él no nos va a seducir diciendo, vení, que te llevo al infierno. No, no, no. Seducen un matrimonio, por ejemplo, tentándole al hombre, mirá qué lindo sería tener una aventurita con tu secretaria. O la esposa. O a una persona, un comerciante. Mirá, si vos le pisás la cabeza a este otro, podés subir hasta tal escala. O sea, y podés tener, no sé, una Ferrari, un Lamborghini, lo que sea. O sea, Él se produce con cosas del mundo. Por eso los enemigos del hombre son el mundo, la carne. ¿No? El mundo y la carne. O sea, hay que tener cuidado. Y el demonio. Y el demonio, por supuesto. Y cuando muchas personas dicen, no, pero si hablan de esto, nos están asustando. No, lo que estamos haciendo hoy, Pepe, y quien les habla, hablando del infierno, es un llamado a la responsabilidad, ¿no? Para que tengamos responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos. Y que a través de estos actos decidimos la vida eterna para bien al cielo o al infierno. Y que todos nuestros actos tienen una consecuencia, bien o mal, castigo o freno. Y la otra razón por la cual hablamos es por la conversión de las almas. Sí, Pepe. No, no, vamos a hablar también de esto. Pero mira, para la gente que quiere encontrar, por ejemplo, una forma sencilla de entender cómo Jesús nos presentó esta realidad, vayan y lean la famosa parábola del rico y del pobre. Que, por cierto, se le llama el rico Epulón, aunque no está en la Biblia, sino simplemente habla de un hombre rico. Recuerden esa parábola, esa historia que nos presentó el Señor. Voy a parafrasear, parafrasear rápido esa parábola. Había un hombre muy rico que se daba grandes banquetes, por eso le llaman Epulón. Tenía una vida, una vida de darse placeres a él. Es como lo presenta esta parábola. Y había un pobre que sí está su nombre. Fíjate qué interesante. Del pobre sí aparece su nombre, Lázaro, que tenía un hambre terrible y solamente quería comer lo que se cayera casi de la mesa de ese hombre y ni eso le daban. Muere el hombre rico. ¿Y a dónde va? Al infierno. ¿Por qué? Porque entonces le dice, aparece esta imagen también que aparece, Elías le aparece en el cielo. Le dice, manda por favor a alguien que venga a decirle a mis hermanos que tengan cuidado y que no vengan donde yo estoy. Y la famosa frase que ahí nos tiene que hacer poner los pelos de punta y se la dice, nadie de aquí vuelve hacia allá. Lázaro estaba en el cielo. Qué interesante que Jesús sí le da nombre al que estaba en el cielo, Lázaro, y no hay nombre para el que se fue al infierno. Pero ahí tenemos claramente una imagen que mismo Jesús nos la presentó, Gisela. Mira, Pepe, vos nombrás, leíste esa palabra de Dios y es impresionante y es tan, Dios mío, ¿no? Cuánto sigue pasando. Y si vemos también Éxodo 5, Pepe, dice, el pecador habla al Señor del mismo modo que habla el faraón. ¿Qué dice el faraón? Soberbio. ¿Quién es el Señor? Para que yo obedezca a su voz. Yo no lo conozco a Dios. Entonces San Alfonso, María Ligorio, dice, el pecador dice lo mismo. Señor, no te conozco, quiero hacer lo que me agrada. Entonces, ojo con la gente soberbia, con la autosuficiencia, ¿no? De decir, quiero ser como Dios, yo decido mi vida, hago lo que quiero, mi cuerpo es mío, mato al bebé si quiero, soy hombre, mujer, perro, gato. No, 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 no. La verdad es una y es Dios. Verdad, cambia mi vida. Entonces tenemos que tener cuidado. No es que decimos esto por ser, por querer reprenderlos, sino porque lo que queremos y queremos que se salven. Y cada uno de nuestros oyentes, Pepe, vos, Katia, todos nuestros oyentes, todos somos almas, pequeñas semilitas de almas que si somos bien cultivadas, somos semillas para el cielo y es lo que queremos. Rezamos y rezamos por todos nuestros oyentes y también le pedimos a nuestros oyentes que recen por nuestra salvación, porque estamos en esa tarea de comunicar y no ser los perros mudos, como dicen en la iglesia, porque tienen gran castigo los perros mudos. Pero cuando nosotros hablamos, también recibimos muchas tribulaciones, porque el maligno se enfurece, Pepe, porque estamos asistiendo. ¿Vos pensás que alguna alma, alguna alma que nos esté escuchando, puede ser la última vez que nos escuche y puede cambiar y dar un giro a su vida para salvarse e ir al cielo? Entonces el maligno se enfurece con nosotros. Por eso, así como oramos por ustedes, queridos oyentes, les pedimos también que oren por nosotros posiblemente para nuestra salvación. Así es, mi querida Gisela. Mira, me llegó un correo, Gisela, donde me preguntan en qué parte de la escritura está esa parábola. Se las voy a dar. Vayan al capítulo 16 de Lucas, del versículo 19 en adelante, hasta el versículo 31. Lucas 16, 19 a 31. Ahí está esta parábola, que es una perfecta descripción de lo que ocurre, nos va a ocurrir a cada uno de nosotros al momento de esta partida. Vamos con las penas del infierno. Bien. Mira, la primera pena es la pena de daño. La pena de daño consiste en la privación eterna de la visión de Dios y de todos los bienes de nuestro Señor. La segunda pena del infierno es la pena de sentido, que consiste en el tormento del fuego, que es ese fuego que quema y atormenta el cuerpo y el alma para toda la eternidad. Esto lo dice San Alfonso. Y luego tenemos la... Esas son las dos penas. Estas son las dos penas que se sufren en el infierno. Esto también nos sirve, Pepe, para pensar ahora todos nosotros, ¿eh? Nosotros, inclusive, cuando preparamos el programa, también nos revemos nuestra vida espiritual en cada cosita pequeña. Y para que todos ustedes y nosotros pensemos, ¿en qué momento? O sea, si yo me muero hoy, ¿a dónde voy? O sea, pensar, si yo me muero hoy, ¿voy al infierno o voy al cielo? Estoy en gracia, confesé, comulgué. Dios nos da todos los santidos hoy, todas las formas de salvarnos, la comunión, la confesión, las indulgencias plenarias, el estar con... Tantas cosas. O sea, como decía, al infierno van los voluntarios, decía el padre Jorge Loring. Y sí, porque si uno quiere, va al infierno. Tiene todo para salvarse. Continuamos con los tormentos de los sentidos. En el infierno sufren los cinco sentidos que conocemos, vista, olfato, gusto, tacto, sufren. O sea, con lo que más pecaron es con lo que más vas a sufrir en el infierno. No sé, una persona que pecó con el tacto, por ejemplo, la lujuria, ¿no? La lujuria es uno de los pecados que más arrastran al infierno a las personas. Bueno, seguramente con ese sentido es el que más sufrirá, por dar un ejemplo. Luego están los tormentos de los sentidos interiores, Pepe. Los sentidos interiores son tres. La memoria. Esto es según San Alfonso, María Eligorio también. La memoria. Que será recordar todo el tiempo. La persona que se condena recuerda que ha tenido todo el tiempo que ha tenido para salvarse, para confesarse, y que no tomó ese tiempo, que no lo aprovechó. Sí, claro. Y que, sin embargo, rechazó, o sea, todas las gracias desperdiciadas en su vida. Debe ser un horror, Pepe, esto. Luego tenemos el otro tormento, el tormento del entendimiento. La persona sufrirá, pero sufrirá y lamentará el gran bien que perdió, perdiendo a Dios y perdiendo al cielo. Y viendo que esa pérdida ya es irreparable. No hay vuelta atrás. Es lo que vos decías con el rico pulón. No se puede cruzar de un lado a otro, ¿no? No hay. Y el último tormento, el tormento de la voluntad, es la persona condenada, Dios quiera, no seamos nosotros, toquemos madera, pero bueno, dice, verá que se le niega todo cuanto desea. Siempre tendrá aquello que más aborrece. Tendrá solo males sin fin. Siempre será atormentado, jamás encontrará la paz y el reposo. Pero podemos no llegar a este punto, Pepe. Tenemos todo para no llegar. Justamente esta charla la podemos aprovechar para salvarnos, para confesarnos, para hacer el bien, para revertir todas nuestras acciones. No dejemos para mañana. Todo lo que quieran se revertir de acciones. Hay otro tormento más que yo quisiera añadir, dice a los que ya has presentado, que son espantosos, pero hay otro más. Estar en compañía de Satanás y todos esos asquerosos ángeles por toda la eternidad. Y de todas esas almas que van a estar en un sufrimiento espantoso también. Los pecadores más graves que nunca quisieron la misericordia de Dios. O sea, en compañía de toda esa multitud de almas también sufriendo. Y se la tiene que ser horrible. Mira, volviendo un momento a esa visión que tuvieron los pastorcillos allá de Fátima. Dicen que veían las almas como unas brasas que flotaban y que eran unos gritos y un dolor espantoso lo que veían, pero estaban junto con otros. O sea, es un sufrimiento colectivo. No solamente es mi sufrimiento, sino yo estoy sufriendo con el sufrimiento de todos los demás que también están en la misma condición. Qué cosa más espantosa, Gisela, realmente. No, es un horror. Pepe, mira, vos sabés que había un escrito que dan generalmente a los religiosos que dice uno no se salva solo ni se condena solo. El que escandaliza a un feligrés, por ejemplo, o el que hace que se condene, cuando esa persona va al infierno, hablando de los religiosos, porque este texto le dan a los religiosos, dice se condenan con todos los que han condenado. De la misma manera que el que lleva las almas al bien, a Dios, a la salvación, no va al cielo solo. Como Padre Pío, que fue con todos sus hijos espirituales, los cuales logró hacerles ir a buen camino, ¿no? Esta es la hermosura y saber que el cielo existe. Hasta último momento Dios perdona todo. Acá, acá en la tierra es el momento. Hoy es el día, Pepe, de arrepentirse y de volver. El minuto. No se asusten. Claro, vayan y confiesen, tenemos toda la oportunidad ahora. En el momento del juicio personal se acabó la misericordia, como dice la lectura, ¿no? Como dijimos hoy en Gálatas 6-7. Y bueno, si te parece que vamos a... Yo te hice la pregunta en otros programas, pero sé que tienes la respuesta. ¿Cuál es la canonización más gloriosa que se ha realizado? No fue la de ningún gran santo ni de ninguna gran santa. Fue la de un ladrón. El ladrón que estaba en la cruz, ahí de los dos ladrones, Dimas y Gestas, el buen ladrón, que en el último minuto, Gisela, en el último minuto, en un arrepentimiento, le dijo, Señor, acuérdate de mí. Fíjate, le dijo, Señor. O sea, ya reconoció que él era el Señor, Dios. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo canoniza en ese último minuto, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué canonización más increíble en el último minuto, Gisela. Ahora, no dejemos para el último minuto. Porque nadie sabemos cuál puede ser mi último minuto, ¿verdad? Gisela, vamos entonces ahora con los antídotos para tratar de poner remedio a la situación que quizás podemos encontrarnos en un momento. Bueno, los consejos que dan los santos para no condenar nuestras almas, para salvar nuestras almas son, a ver, Santa Teresa, vamos a nombrarla en primer lugar. Ella dice la oración. Ella dice esto, ¿no? El alma que abandona la oración no tardará en convertirse en bestia o en demonio. No necesita de demonios que la lleven al infierno, pues por sí misma ya se encaminan a él. Es decir, la oración, porque la oración te abre el corazón, enseguida la Virgen te hace presente. Cuando uno reza el rosario, la Virgen se hace presente. Se abre como un canal, digamos, para que entendamos, entre el cielo y la tierra. Depende de nosotros estar conectados todo el día con Jesús. Depende de nosotros aumentar nuestra fe. El segundo consejo es de San Francisco de Sales, de que es el libro de 17, San Francisco de Sales. Evitar ocasiones próximas de pecados. Claro. Él da, claro, toda ocasión. Él da una cita, dice él, mientras tú estás en el baile, muchas almas arden en el fuego del infierno por los pecados cometidos en la danza y por causa de la danza. Llámese danza, baile, o llámese una tentación en el trabajo, en matrimonio, en lo que fuere. No acceder a ninguna ocasión próxima que te pueda llevar al pecado. Es decir, no te pares en la punta de una montaña y un precipicio porque te podés marear y caer. No busquemos la ocasión próxima. En tercer lugar, San Alfonso María Ligorio da este consejo. Tomar en serio la salvación del alma. Dice, pobre de ellos, esas burlas hacen reír al demonio y él las hará llorar por toda la eternidad. ¿Cuánta gente, Pepe, hoy se ríe de Dios? Nos dicen retrógrados, cómo creemos en esto, cómo somos reprimidos. Fanáticos, sí. Exacto, sexo libre, todo vale. Ah, esos que se ríen a hoy de la palabra de Dios, después llorarán por la eternidad en los infiernos. Lamentablemente, por eso tenemos que orar, como dice la Virgen de Fátima en su primera aparición. Oremos para que esas almas se conviertan. Y el cuarto consejo, que lo da nada más y nada menos que nuestro Señor, el amor de nuestra vida, Jesús, ¿no? Que en Mateo 7, del 13 al 14, dice, nadar contra corriente. Y en Mateo 13 al 14, para leerles, dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ojalá, Pepe, que todos nuestros oyentes, nosotros mismos, hallemos esa puerta, escuchando a nuestro Señor, y sabiendo que se puede, tomando de la mano izquierda a la Virgen María, de la mano derecha a nuestro Señor Jesús, Él nos conduce, ellos nos conducen a una vida distinta, ¿eh? Por María a Jesús. Fue la visitación de la Virgen, el 31, bueno, Pidamos que la Virgen María nos visite a cada uno de nosotros, y así como se quedó tres meses con su prima Santa Isabel, que queden nuestras almas tres meses para hacernos ver nuestro interior, nuestras oscuridades, todo lo que tenemos que cambiar para salvar nuestras almas, y ayudar a salvar otras almas, y cumplir la voluntad que el Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Esto es maravilloso. Y yo creo que el antídoto también, por excelencia, fue, lo mencionábamos al principio de este programa, Gisela, el Sagrado Corazón de Jesús, la misericordia, saber que Dios es un Dios misericordioso. Y mira, yo no creo en las coincidencias, yo creo en las cristoincidencias, que este programa esté hoy aquí saliendo en los primeros días del mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón, es providencial, porque yo creo que podemos aprovechar todo este mes, y bueno, toda nuestra vida, pero me refiero en este mes concretamente, en donde vamos a estar escuchando continuamente que este es el mes en que tenemos que aceptar esa misericordia que el Señor, a través del corazón misericordioso, nos ofrece. Y recordar lo que esa aparición que tuvo esta Santa Margarita María de la Coca, ya en el año 1675, si no me equivoco, un 16 de junio. Por eso este 16 de junio va a ser el Sagrado Corazón, porque se conmemora esa fiesta de esa aparición. Ella ya había tenido otras apariciones, pero en ese día, 16 de junio, el Señor le mostró su corazón, y mira cómo se lo monestró. Le mostró un corazón, tuvo una visión, dice aquí, el Sagrado Corazón, ¡Qué hermosísima esta imagen del Sagrado Corazón que recibió Santa Margarita María de la Coca, Gisela! Porque nos muestra ese corazón amoroso de Dios que está queriendo tenernos con Él por toda la eternidad. Así que yo creo que la misericordia, que después se complementa con la otra aparición, que también la revelación que tuvo Santa Faustina Kowalska el siglo pasado, ¿verdad? Es la divina misericordia. La misericordia de Dios está ahí, Gisela. La misericordia de Dios salva, y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, mi querido Pepe, existió siempre, desde los primeros tiempos de la iglesia, cuando se meditaba el costado y el corazón de Jesús abierto en la cruz, porque es ahí cuando nace, cuando sale del corazón de Jesús sangre y agua, cuando muere Jesús, ¿no? Y es ahí cuando nace la iglesia, ahí nace la iglesia, cuando Jesús muere. O sea, fíjate vos, ahí está el primer santo, el ladrón bueno que se arrepiente, tiene arrepentimiento de construcción perfecta, y ahí nace la iglesia también, y ahí nace esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que luego, obviamente, después, el mismo Jesús pide que se ponga una fecha, y bueno, es el 16 de junio de 1675, con tanta Margarita María de la Coq. Es lo más hermoso, Pepe. Es el amor de Jesús, es esa entrega que nos da, es su sangre toda, nos deja su madre, aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo, somos los únicos, la única religión que tiene una madre, Jesús nos deja a la madre, la Virgen María. Somos unos elegidos del Señor, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué lo veneramos? Porque Jesús, ¿qué le dijo a Santa Margarita María de la Coq? Cuando escuchó al Señor, que le dijo, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de ellos, de los hombres, no recibe nada más que ingratitud, irreverencias y desprecios. O sea, en este sacramento de amor que el Señor nos dio, muchas personas lo rechazan. Y con estas palabras, nuestro Señor, Él, ¿quién nos está diciendo? ¿En qué consiste la devoción al Sagrado Corazón? A amarlo, a esta devoción dirigida a toda la persona de nuestro Señor Jesucristo y a su amor no correspondido. Que en realidad es representado por su corazón, el corazón de Dios, y por los actos esenciales de esta devoción, que son dos, el amor y la reparación. Amor, porque Él nos dio su vida y su sangre toda por amor. Y reparación en desagravio de tantas injurias que recibe de nosotros los humanos, ¿no? O sea, el Sagrado Corazón de Jesús es amor puro. Y en la Divina Misericordia, ¿qué dice? Que todos los que recen la Divina Misericordia a las tres de la tarde, por más negro que sea el pecado, por más púrpura, quedará convertido en blanco nieve. Si un pecador se arrepiente, cambia de vida y confiesa, Dios lo perdona. Arrepentimiento, confesión, arrepentimiento y cambio de vida. Porque hay que sacar al mal para que pueda entrar Jesús. Pero Jesús está todo el tiempo con su corazón abierto diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Es la fuente de agua viva, es el camino de la verdad y la vida. O sea, no perdamos tiempo, hermano, vayamos a Él porque todo es distinto. Con María y con Jesús. La vida es distinta. Hay otra esperanza, hay otra alegría, hay otra forma de ver. Se siente, se ve, se camina, se come, es todo distinto. Todo es distinto con Él, todo es maravilloso. Hasta en los dolores, Pepe. Hasta en las simulaciones. Uno aprende a ofrecer, a entregar y decir, bueno, Señor, por algo tú permites esto. Acá está, acá te lo entrego. Bueno, es eso. Ese es el camino al cual te lleva la oración, al cual te lleva el corazón de Jesús, al cual te lleva el inmaculado corazón de María. Es. Es. Él es. Él es el camino a la verdad. Vamos en el próximo programa, vamos a hablar de las promesas que le hizo el Señor a Santa María, Margarita Lacocq. Pero yo quisiera, ahora, dísela para los minutos que nos quedan, hacer una conexión con esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la Eucaristía. Mira, brevemente, tú sabes que ha habido muchos milagros eucarísticos y muchos que han sido estudiados científicamente y han encontrado que cuando se ha producido ese milagro eucarístico, lo que han encontrado es tejido del corazón. O sea, esa hostia que se ha convertido en carne es del miocardio. O sea, que la Eucaristía es el corazón de Jesús. Es todo Jesús. O sea, no es una partecita de Jesús, pero Él quiso que nos demos cuenta que Él nos entrega su amor en su corazón a través de la Eucaristía. Y yo creo que esta devoción al Sagrado Corazón nos tiene que llevar a una devoción profundísima hacia la Sagrada Eucaristía. Qué privilegio, Gisela, que cada vez que nos acercamos a recibir ese pedacito de pan que ya no es pan, vamos a recibir el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús que lo contiene a todo Él. Qué hermosísima esa conexión con la Eucaristía, ¿no te parece? Es la común unión, comunión, común unión, el todo de Jesús, de Dios, y la nada nuestra. La humildad de nuestro Señor. Su todo con nuestra nada. Es ahí cuando quedamos rodeados de ángeles, Pepe, porque los ángeles custodian al Señor. O sea, la importancia de mantener la gracia que tenemos cuando comulgamos. De no salir, por ejemplo, de la iglesia y empezar a hablar, a criticar, o hablar de cosas falaces. No, no, guardar esa intimidad con el Señor y demás a Jesús adentro. Somos templo del Espíritu Santo cuando estamos en gracia. Es el gran misterio, la gran locura de amor, Pepe, que el Señor hizo por nosotros. Y qué bueno es, ¿no? Que nosotros seguimos pecando y Él nos sigue perdonando cuando nos confesamos, nos arrepentimos. Y vamos también para instar a nuestros oyentes. Si caen como caemos todos porque somos humanos y pecadores al confesionario, que es la ducha del alma. La ducha del alma nos limpia, nos arrepentimos, hacemos un propósito de enmienda y para adelante. Y sigan, hermanos, porque mientras tenemos vida, tenemos salvación. El momento más difícil y más duro del ser humano que es parte de la vida es el momento de la muerte. Tratemos de llegar ahí en nombre del Señor y con humildad. y que tengamos nosotros mismos que decidir ir al cielo, ¿no? Para gozar de nuestro Señor. Y acordémonos que hay escalas de cielo como hay escalas de infierno. Cuanto más bueno ha sido y más ha sufrido, más cerca de Dios está. Padre Pío, por ejemplo, que ofrecía todo y se aguantaba todo. Debe estar cerquísima de Jesús. ¿No? Tanto santo. De la misma forma que, por ejemplo... Ahora que mencionaste el sacramento de la reconciliación, me vino a la mente lo siguiente, Gisela. Cuando ese sacerdote, que muchas veces decimos, no, yo, ¿cómo me voy a ir a confesar con un hombre que a lo mejor es pecador? No, cuando el sacerdote está ejerciendo el sacramento, es Cristo que a través de él... Porque fíjate, el sacerdote nos va a decir yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote no te va a decir yo te perdono en el nombre del Papa, yo te perdono en mi nombre. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi vamos a oír las mismas palabras que escuchó el buen ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te perdono. Qué hermoso escuchar esas palabras, Gisela, y saber que en ese instante estamos limpios. Y que si ahí mismo ya se nos parara el corazón o no tuviéramos, qué sé yo, cualquier otra situación, iríamos directo para el cielo. Estaríamos en gracia de Dios. Así que qué hermoso que en los sacramentos tenemos esa misericordia del Señor. Gisela, ¿cuál sería en este par de minutitos que me quedan tu último pensamiento antes de que terminemos esta tarde? Benedicto XVI decía, la muerte es el principio del gran encuentro que vas a tener con Dios. Decirle que no se desanimen, que Dios existe, que el cielo existe, que estamos a tiempo, que Dios siempre te espera y te ama, confiesen, comulguen, arrepiéntanse, haga enmienda de vida y vuelvan. Y que no se confundan, que no se confundan con los falsos pastores, con las falsas voces que hay también fuera, dentro y fuera de la iglesia. Voy a nombrar a Chesterton. Chesterton decía, no queremos una iglesia que se mueva con el mundo, queremos, pero sí queremos una iglesia que mueva al mundo. ¿No? Entonces, esto es muy importante y San Agustín, con esto finalizo. San Agustín decía, nos creaste Señor para ser tuyos y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Descansemos en él, confesemos, comulguemos y con Jesús. Hasta el cielo no paramos, si Dios quiere. Gisela, repite en este minutito que me queda rápido las direcciones donde la gente puede encontrar todo lo que hemos hablado de los novísimos. En mi canal de YouTube que lleva mi nombre Gisela Barreto y ahí van a encontrar todos los programas que hicimos de los novísimos con Pepe y más programas también de En Sintonía hablando de todo con Pepe y Gisela. Gracias Pepe. Bueno, mi querida Gisela, gracias a ti y a ustedes, mi familia, ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana de vida antes de que tengamos que llegar a ese juicio personal, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía, pero en sintonía con el Señor. Que tengan un muy feliz fin de semana. Hasta la próxima semana. ¡Bendiciones!